Ah, cielos. Este lugar necesita una buena limpieza. Bluey, catnap, llamaré a un servicio. Ustedes pueden irse a dormir. Hola, ¿servicio de limpieza? ¿Puede venir alguien a mi casa hoy o mañana? ¡Seguro! Le asignaremos un asistente. Muchas gracias. Hola, adelante. Debes poner las cosas en su lugar, desmontar el lavavajillas, aspirar, lavar los pisos y quitar el polvo. Con mucho gusto haré todas esas labores. ¡Puede irse! Volveré en un par de horas. De acuerdo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¿Qué es todo esto? ¿Hola? ¿Qué le hicieron a mi casa? ¡Todo es un desastre! No pagaré por el servicio y no volveré a contactarlos. Señorita, pero aún no hemos enviado a su asistente asignada. ¿Qué? Lo siento. ¡Bluey! ¡CADNAP! Oigan, chicos, ¿a dónde fueron Bluey y GADNAP? ¿Por qué no responden? Algo anda mal aquí. ¡Rayos! ¡Fue la señorita Delight! ¿Qué pudo haber hecho con ellos? Oigan, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿A quién debería contactar? ¿A dónde debería buscarlos? Intentaré llamar a Cabeza de Sirena. ¿Cabeza de Sirena? Bluey y GADNAP desaparecieron. Parece que dejé entrar a la señorita Delight y ella los secuestró. ¿Dónde crees que podemos encontrarlos? ¿Puedes ayudarme? Podrían estar en cualquier lugar. ¿Ya buscaste en las cercanías? Iré a revisar. ¿Cómo pudiste traicionarme? Si tú eres mi mascota preferida. Quiero irme. ¿Sabes dónde está mi papá? Por supuesto que lo sé. ¡Bluey! ¡GADNAP! ¿Hola? Soy yo otra vez. No hay nadie aquí. Entiendo. Encontrémonos en el parque, ¿sí? De acuerdo. Hola. Ten cuidado. Los vi en el parque. Ven rápido. Y entra por el acceso del lado sur. Está bien. ¿Cuál será el lado sur? ¿Y cómo espera que lo sepa? Bueno, seguiré solo por aquí. ¡Pero qué tipo tan extraño! Le dije que entrara por el lado sur. ¡Qué tonto! Seguramente ella ya lo vio. Chicos, creo que necesito una ayudadita. ¿Saben dónde está Sasha? ¡Escríbanlo en los comentarios! ¡Síganme por aquí, niños! Buscaremos a mis papas. ¡Por supuesto, pequeñín! ¡Bluy! ¡Ven! ¡Sasha! Oigan, chicos. Se me ocurrió un plan. Y sí, obviamente sé que fue muy arriesgado, pero pude advertirle a GADNAP. Por favor, no se vayan y miren el video hasta el final. ¡Cabeza de sirena! ¡Espera! ¡Oh! ¡Ahí estás! No pude encontrar la entrada. Lo siento. Eso ya no importa. Ella logró verte. Y se fueron por allá. Tienes que ayudarme. Tienes que bloquear su camino tan pronto como se quite la máscara. ¡Entiendo! La atrapo cuando se quite la cáscara. ¡No la cáscara! ¡La máscara de su cara! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué genio! Debemos rodearla desde diferentes lados. ¡Sí, señor! Oiga, señorita. No limpió bien mi apartamento. ¡Ah! ¡Yo! Decidí sacar a las mascotas primero. ¡Ah! Bueno, gracias por pasear con ellos. Ahora me los llevaré. Yo también estaba paseando. ¿Louis? Vamos a comer un helado. ¿Quieres? Pero Sasha. Ella sabe... Ya cállate. Ella no sabe nada sobre tu familia. ¿Cómo te atreves? Niña mala. Corran. Nos persigue. Genial. ¡Cabeza de sirena! ¿En dónde estás? ¿Bueno? ¡Tú te lo buscaste! ¡No! ¡Ya se quitó la cáscara! ¡Muy bien, damita! ¡Estás arrestada! ¿Y quién eres tú, Larguirucho? ¡No tendremos tiempo para conocernos! ¡Oye, suéltame! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Cabeza de sirena arrestó a la señorita Delight! ¡Qué bien! ¡Ya no tenemos que huir! ¡Qué buena noticia! Sí. Ahora podemos ir a casa y limpiar. ¿Es que podemos dar un paseo? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Daremos un paseo! ¡Selena! ¡A comer! ¡Ya voy! ¡Qué gato tan bonito! ¿Te gustaría ir a cazar ratones conmigo? ¡Oye! ¡Ya cálmate y deja ese gato en paz! ¿Ya lo ves, gato? ¡No eres su tipo! ¿Viste lo que hiciste? ¡Lo asustaste! ¡Lo asustaron tú y tus frases de conquista! ¡Oigan! ¿Pero qué sucede? ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Cómo llegaron aquí? ¡Estaban en la TV hace un momento! ¡Sí! ¡Nos preguntamos lo mismo, pequeña! ¡Creo que fue por la magia de la edición! ¡A veces por un par de visitas pasan cosas! ¡Como! ¡Fusionar universos de caricaturas! ¿Qué dices? ¿Las caricaturas son de otro universo? Eh, depende. Unos sí, otros no. Tengo una sensación extraña. Es como cuando quieres ir al baño y no puedes. Que algo... malo va a pasar. ¡Ah! Espero que no haya pasado. No entiendo. ¿De qué estás hablando? Bueno, veía caricaturas en la cocina con la señora de Light. Si los universos chocaron, ella también podría haber salido de la TV. Sí, pudo ser eso. Esa cosa pudo haber salido... con nosotros. Oigan, definitivamente no quiero que ella esté aquí en mi casa. Y tampoco iré a verificar. ¿Y eso es malo? A ver, ¿cómo lo digo? Es de una película de terror. Así que tienes miedo de que te coma. Claro que no. Porque sé que están en una televisión. Pero aquí estamos en el mundo real. Bueno, será mejor que la busquemos. Está bien. Vamos juntos, pero yo voy de última. No está en la pantalla. Tenemos que encontrarla. ¡Cierto! Tengo que contarle a mamá. ¡Mami! ¡No entiendo! ¿Cómo es posible que me hayan ignorado? Esperen. Primero debo advertirle a mamá y debo pedir ayuda a unos amigos. Mientras tanto, ustedes miren los comentarios. Chicos, si vieron dónde está la señorita de Light, díganme en los comentarios. Mamá, ¿me escuchaste? ¿Dijiste algo? No me escuchó. Mami, dos universos chocaron. Y si pones en pausa a un personaje de caricaturas, este aparece en nuestra realidad. O al menos eso entendí. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, veía dibujos animados en la sala y me dijiste que fuera a comer. Puse la TV en pausa y fui a la cocina. Luego regresé y vi a dos personajes de la caricatura en nuestra sala. ¿Puedes creerlo? ¿Eso puede pasar? Chicos, entren. ¡Oh! ¡Pero qué adorables! Sí, pero hay otro problema. No entiendo. ¿Qué problema? Cuando estaba en la cocina puse una película de terror. Selena, no te permito ver esas películas. Te asustas con facilidad y luego tienes pesadillas. Mami, no es de eso de lo que quiero hablarte ahora. Cariño, ¿hay alguien más en casa? Al parecer, sí. No está en la TV, pero no sé en qué parte de la casa está. Selena, ¿puedo saber de quién hablas? Dímelo, ahora mismo. La señorita de Light. No conozco a nadie así. ¿Es aterradora? Mucho. ¿Y qué hacemos? ¿Tenemos que buscarla? Sí, a menos que quieras que se quede aquí. Dog Day, dame tu teléfono. Oigan chicos, si están con nosotros y si quieren ayudar un poco, suscríbanse al canal si aún no lo hacen. Ahora miren debajo del video y por favor díganme de qué color es el botón de suscripción. Si es rojo, entonces presiónenlo ahora para que se vuelva gris. Eso es muy importante y me ayudarían mucho. Esto es terrible. Los chicos dicen que ella está aquí y que también nos vio. Oigan, ¿en dónde está? Entonces, ¿en dónde? No lo sé. Los chicos no dicen nada. Hola chicos, soy yo, su amigo Dog Day. Estoy aquí para decirles que todos sus comentarios son leídos tanto por Selena como por nosotros. Así que por favor escriban en comentarios. ¿Dónde está? Sí. ¿Qué? ¿Estaba en la cocina? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Y nos estaba viendo? Espera un momento. Debemos ser educados. Es nuestra invitada, aunque sea aterradora. ¡Mamá! ¿Por qué no parpadea? Tal vez parpadea al mismo tiempo que nosotros. ¡Hola! ¿Cómo te va? Estamos encantados de que estés en nuestra casa. ¡Escuché todo lo que dijeron! ¡Está bien! ¡Está bien! Es nuestra primera experiencia con algo así. Creo que tú tampoco estás acostumbrada a estar en un universo distinto al tuyo. Sí. Y estabas distraída porque seguro perseguías a alguien. ¡Sí lo estaba! ¡Pero ya descansé para seguir persiguiéndote! Señorita de Light, te sugeriré que hagamos algo más. ¿Qué te parece si jugamos a las escondidas contigo? Nosotras nos escondemos y tú nos buscas por la casa. ¡De acuerdo! ¡Está bien! ¡Será muy divertido siempre que tengan miedo! ¡Definitivamente tenemos miedo! ¡Mucho miedo! ¡Tienen un minuto para esconderse! Vamos, vamos, andando. Yo, yo me esconderé en el armario. Estaré debajo del sofá. Mami, ¿qué haces? ¿Por qué estamos jugando a las escondidas? Porque descubrí cómo poder devolverlos a todos a la televisión. ¿Cómo? ¿Recuerdas cómo dijiste que pusiste pausa en la televisión? Solo necesitamos volver al control remoto y presionar play. ¡Cierto! Sí, tú te escondes arriba y yo me esconderé en el armario. Y si tenemos suerte pasará de largo. Entonces saldré con cuidado e iré por el control remoto. ¡Vamos! ¡Ay, pero qué divertido! Empecemos por el armario. Oh no, si ella la encuentra todo el plan fallará. No, y ahora está a punto de abrir la otra puerta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Oye! ¡Ah! ¿Con qué estás aquí? ¡Veamos! ¡Ahí están! ¡Ah! ¡Selena! ¡Funcionó! ¡Está en la TV! Bien, ahora debemos regresar a los demás de vuelta a la TV. ¡Chicos! ¡Pueden salir! ¡Ya se fue! ¡Gracias a Dios! ¡Qué bueno que se fuera la loquita! ¡Aún puedo escucharlos! Esta señorita tiene muy buen oído. Muy bien, ahora ustedes deben volver a casa. Un pequeño favor antes de que me vaya. ¿Me puedes presentar a esta sexy gatita? ¡Por supuesto! ¡Gatitos! ¡Digan hola! ¡Ay! ¡Tiene novio! ¡Piu! 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 ¡Chicas, espeta y yo iremos a visitar a su abuela! hay comida congelada y dinero en la mesa, Sasha estarás a cargo de Selena pero... ¡Y nada de pero! Sabes que esto no es mi culpa. Yo tampoco quería ser de niñera contigo, Selena. Entonces no seas mi niñera y no le diré nada a mamá. Ajá, sí, claro. Volverás a meterte en problemas y luego no podrás librarte. Blah, 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 blah. Hola, Polina. No, ya no puedo salir. Debo cuidar a la mocosa otra vez. ¿Qué? ¿Una niñera robot? ¡Esa es una gran idea! De acuerdo, adiós. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Olvidaste que debes quedarte aquí? Te encontré una niñera perfecta. ¿A qué te refieres con eso? Debe ser ella. ¡Vamos, Selena! Ven, te agradará. ¡Lo prometo! ¡No! Ya, Selena. ¡Vaya! ¡Es la muñeca robot Megan! ¡Genial! Parece que ya son amigas. ¡Adiós! ¡Oh! Oye, ten más cuidado, si no tendré que devolverte ahora mismo. Oye, ¿qué te pasa? ¡Selena! ¡Llama a Polina ahora! ¡La muñeca vino defectuosa! ¡Pero no tengo mi teléfono! ¡Selena, salgo rápido! ¡Ah! ¡La muñeca se volvió loca! ¡Ah! 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 ¡Ah!¡Ah! ¿Ahora qué hago? ¡No puede ser! Selena... ¡Corre! 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 Gracias por ver el video. ¡Sasha! ¡Vamos! ¡Despierta! No lo entiendo. ¿Qué le sucede a la puerta? Intentemos entrar por el otro lado. La puerta está cerrada. ¿Pudiste abrir esa? ¡Está cerrada! ¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Mamá y la tía Speta regresaron! ¡Tenemos que avisarles! ¡No entiendo! ¡Todas las puertas estaban abiertas y se cerraron por sí solas! ¿Qué sucede? ¡Selena! ¡Sasha! ¡Toma esto, chatarra vieja! ¡Te haré pedazos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Abre! ¿Qué decías? ¡Ahora de tus últimas palabras! ¡No! ¡No lo hagas! Tranquila, querida. Ya nadie podrá fastidiarte nunca más. ¿De qué hablas? ¡Ella no es mi enemiga! ¡Se preocupa por mí y me quiere mucho! ¿Lo ves? ¡Ella me regaló estos dibujos de ti! ¡Y ella también te trajo hasta aquí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acabaste con ella! Espero que esta cosa no nos moleste nunca más. Ahora debemos limpiar todo este desastre. Oh... ¿Qué es eso? Ah... Es mi nuevo proyecto de ciencias. ¡Sí! ¡Lo estaba probando! ¡Estoy tan cansada! ¡Hace tanto calor que ni siquiera recuerdo cómo llegamos a casa! Me voy a la cama, las veo más tarde. Debemos pensar en dónde pondremos esta chatarra. Destruyela antes de que resucite e intente vengarse de nosotras. Ya tuve suficiente drama por hoy. Tomaré una carta. Chicas, hora de dormir. ¡A la cama! Un rato más, por favor. Nada de un rato más. Ya es tarde. Pero nos prometiste una noche de cuentos espeluznantes. De acuerdo, si ustedes insisten. Muy bien, les contaré algo que me sucedió cuando era pequeña. Mi mamá y yo fuimos de paseo al centro comercial. Y yo tenía muchas ganas de ir al baño, pero estaba cerrado por reparaciones. Aún así entré, porque no podía aguantar más. Y antes de darme cuenta, la puerta se cerró justo detrás de mí. Intenté abrir, pero la cerradura estaba rota. Empecé a tirar de la manilla de la puerta hasta que oí un susurro procedente del retrete. ¡Y la cabeza de alguien se asomó en él! Comencé a pedirle ayuda a mamá, pero de repente, la cabeza vino y me mordió. ¡Ay, vamos! Te lo acabas de inventar. ¿No es así? No, es una historia real, se los juro. ¿Y qué sucedió después? ¿Te convertiste en zombie? No. Empecé a gritar, pero ni siquiera podía escuchar mi propia voz. Yo gritaba, ¡mamá, mamá! Pero ella no me oía. Estuve atrapada en el baño por un largo rato hasta que mamá me encontró y me liberó. Pero seguí sin tener voz durante una semana entera. ¿Y saben? Todavía tengo la marca de esa horrible mordida. Pero estás bromeando, ¿verdad? Eso fue una picadura de insecto. Oh, no me creas. Si no quieres, me rindo. Iré al baño y ustedes dos a dormir. No, no dormiremos todavía. Por si una extraña cabeza te vuelve a morder. Que sea un rey, por favor. Relájate. Mamá solo quiere gastarnos una broma. Saqué a un rey. Pero era mi turno. ¿Tomaste otra? ¿Qué te parece? Cuatro. ¡Te toca la reina! ¡No! Oye, Sasha, ¿no crees que mamá se está tardando mucho? Vaya, no me había dado cuenta de que casi pasó una hora. No puede estar tomándonos el pelo por tanto tiempo. Echémosle un vistazo. Está bien. Mami, ¿estás bien? Responde. Aléjate. Te dije que nos estaba haciendo una broma. Mientras jugábamos, seguro se fue silenciosamente al otro baño y luego a su habitación. Y ahora probablemente ya esté durmiendo. Vamos a ver. Tú revisa por allá mientras voy al baño. Mamá no está por ninguna parte. Sasha, sal, deprisa. No puedo encontrar a mamá. Por favor, dime qué estoy soñando. Desafortunadamente no. Encontré esto en el suelo. Creo que esa cabeza era de Skibidi, la criatura que vive en los retretes. Y como dijo mamá, puede infectar a otros con sus mordidas. ¿Y qué hacemos ahora? Nadie va a creernos que mamá se convirtió en un Skibidi. Y, para ser sincera, tampoco me gustaría contárselo a nadie. Selena, tenemos que intentar sacarla del inodoro. Debemos atraerla de alguna forma para que aparezca otra vez. Sasha, recuerda todo lo que hiciste. Primero, abrí el grifo para lavarme las manos. ¿Ah? Hmm. ¡Oh! La música proviene del grifo, pero entonces el agua del inodoro desaparece. Seguro tiene que haber una razón. Ya se me puso la piel de gallina por esa música. A mí también. No podemos asustarla. Tratemos de hablar con ella. Mami, por favor, vuelve con nosotras. Estamos muy asustadas y no sabemos qué está pasando. Selena, ¿estás bien? ¿Qué te hizo? No te oigo. Intenta hablar más fuerte. Terminaré con esto ahora mismo. Necesitamos liberarla ahora. Sí, supongo que tienes razón. Y si hacemos que el agua del grifo sea un poco más débil, la música no se escuchará tan fuerte y mamá podrá tranquilizarse. Abriré el grifo y tú, en cuanto aparezca, intenta hacer movimientos con las manos para hipnotizarla y adormecerla. ¿Podrás hacerlo? No deja de salir agua. No, el lavabo se llena muy rápido. Necesitamos la música. No puedo atraerla. ¿Puedes cantar? Hagámoslo juntas. Tú abre la boca y agita mucho las manos. ¡Perfecto! Por un momento pensé que nunca volvería a escuchar tus alaridos. Creo que se está quedando dormida. Genial, sigue cantando. ¡Vamos! ¡Sigue cantando y ayúdame a sacarla! ¡Sasha, no podemos inhalar ese gas! ¡Debemos cerrar la puerta! Creo que lo logramos. ¡Oh, qué resbaladizo está el suelo! ¡Me caí justo en el inodoro! Menos mal que la tapa estaba cerrada, sino mi cabeza se hubiera ido por el caño. ¡Hola, chicos! Hoy estamos en el Parque A4. Apenas abrió este parque, ya había muchos, muchos rumores de que un montón de monstruos vivían aquí. Así que traje mi dispositivo súper especial que detectará monstruos. Igor, ¿y si encontramos un monstruo o incluso varios, qué vamos a hacer? Aún no lo he pensado, pero ya se nos ocurrirá algo. ¿Sí? Selena, ¿cómo puedes planificar algo si ni siquiera sabes con qué te vas a topar? Tal vez les tomemos fotos, nos escondamos y se las mostremos a ellos. Igor, no me gusta ese plan. Chicos, escriban en los comentarios a qué monstruos les tienen miedo. O quizás sean como yo y no les temen, y hasta tienen monstruos favoritos. Bueno, vamos a comprobarlo. Vamos. Guau, parece una ciudad de verdad. Sí. Bueno, el radar indica que no hay ningún monstruo cerca. Sigamos adelante. Y nosotras revisaremos el segundo piso. Nos vemos en la salida. Adiós. Mira, ¿podremos sacarlo de aquí? Esa no es una buena idea. Ven, te mostraré la mía. Son animales. Y necesitan ir al veterinario. Pero primero les haremos un lavado. O los curaremos. Y les haremos una radiografía. Oh, aquí es donde el piso es lava. Quiero ver si puedo atravesar los obstáculos. Espera. Primero tenemos que comprobar si hay monstruos aquí. Despejado. Tengo mucho miedo de caer. No esperaba que fuera tan difícil. Uf. No esperaba que fuera tan difícil. Entonces, ¿pudiste hacerlo? No, inténtalo tú. Bueno, si tú insistes. Esto fue pan comida. ¿Pero ahora qué hago? Ahora por acá. Aquí vamos. ¡Hurra! ¡Lo logré! ¡Uf! ¡Eso no fue nada fácil! Sí, pero lo intentaré otra vez. ¡Qué puertas tan extrañas! Echemos un vistazo. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Es una tienda con ropa del parque! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Hay tantas cosas! Esto me gusta. ¿Lo compraré? ¡Igor! ¡Tu dispositivo no funciona! ¡Acabo de ver a un monstruo! ¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde? ¡La cajera es un monstruo! ¡Sígueme! ¡Qué extraño! ¡El dispositivo ya no funciona! ¿Vais a comprarlo? ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Paren! 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 ¡Por allá! ¡Igor! Creo que deberíamos volvernos estatuas. ¿Volvernos estatuas? ¡Ember quiere incinerarnos y tú solo piensas en jugar! Oye, buena idea ¿Por qué nos persigue Ember? No somos los únicos humanos aquí Upsi, creo que no hice el pago de mi compra ¿Por qué no lo dijiste antes? Deja eso aquí y vámonos Realmente quería comprarlo Eso era lo que quería, creo que ya no nos perseguirá Selena, los rumores son ciertos Realmente hay monstruos ocultos por todo el parque Creo que Ember no es un monstruo, solo hacía su trabajo No sé, está hecha de fuego Selena, ¿Por qué corren tan aterradas? Tal vez se les acabó el papel higiénico Quiero saber qué cosa las asustó tanto Entra y echa un vistazo ¿Por qué yo? Porque es el baño de mujeres Me pregunto si mi dispositivo podrá funcionar aquí Oh no, envía a Selena a las garras de un terrible monstruo ¿Qué hago? No puedo entrar al baño de mujeres ¿Y por qué no? Tengo que salvar a Selena ¡Y rápido! ¡Corre, Igor! ¡Hay un monstruo! ¡Rápido! Está bien, tranquila Selena, ¿qué monstruo viste allí? Vi a un esquí de Toilet Fue muy aterrador Ya entiendo por qué corrían así ¡Vamos por ellas! ¿Y a dónde se fueron? ¡Sigamos buscándolas! ¡Sí, vamos! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Sigamos! ¡Oigan, ¿qué hacen aquí? ¡Igor, todo fue un sueño! No sé lo que soñaste, pero el contenido quedó genial ¡Igor, bórralo ahora! ¡No, claro que no! ¡Vamos! ¡No! ¡No lo borraré! ¿Hola? No te quedes callado Si no vas a hablar, entonces no me llames Si vas a estar en silencio otra vez, yo voy a... ¡Ah! ¿Qué clase de broma fue esa? ¡No se apaga! ¡Ah! ¡Ah! Chicos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Era la muñeca del juego del calamar o era alguien gastándome una broma? Hoy necesitaré de su apoyo Su suscripción es importante para mí porque así sabré que no estoy sola Y escriban en los comentarios lo que debería hacer Si era la muñeca, entonces ¿por qué me llamó? ¡Ah! ¿Y si quiere jugar conmigo? ¡Me dan miedo sus juegos! ¡Ah! ¡El teléfono está sonando otra vez! ¡Es Igor! ¡Del canal Igor Superstar! ¡Hola! ¡Selena, no me lo vas a creer! ¡Pero la muñeca del juego del calamar acaba de llamarme! ¡Me dijo que quiere jugar conmigo! ¿Jugar? ¡Sí, sí! ¡Pero olvidaste la clase de juegos que le gustan! ¡No puedes equivocarte porque si lo haces te dispara con su rayo láser! ¿Qué? ¡Igor! ¡Ella también me llamó, pero yo no quise responder! ¿Tú qué? ¡Tenías que contestarle! ¡O si no, ella irá por ti! ¿Qué? ¡Igor! ¡Ya revisé mi casa y no está aquí! ¡Ah! 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 ¡Selena, ¿estás ahí? ¡No huyas de la muñeca y no te escondas! ¡Si haces eso, destruirá tu casa y te llevará a su mundo! ¡Igor, tengo miedo! ¡Selena, no tengas miedo! ¡Ya no tenemos otra opción! ¡Tenemos que jugar! ¡Ármate de valor y ve a hablar con ella ahora! ¡Sí, es fácil para ti decirlo! ¡Ah! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Creo que voy a escapar! ¡Selena, tú puedes! ¡Y buena suerte! ¡Tengo que llamar a mamá! ¡Así podremos vencerla! ¡Mamá, ven a cazar rápido! ¡La muñeca del juego del calamar quiere jugar y no puedo hacerlo sola! ¡Selena, ya estoy cerca! ¡Llegaré en un minuto! ¡Date prisa! ¡Selena, ya llegué! ¡Llegó la hora de jugar! ¿Después nos dejarás tranquilas? ¡Si ganan el desafío, entonces sí! ¿Y si no ganamos el desafío? ¡Desaparecerán para siempre! ¡Entonces no tenemos otra opción! ¡Juguemos! ¿Y qué tipos de desafíos serán? ¡Acérquense a la mesa, por favor! ¿A dónde se fueron las sillas? ¡No lo sé! ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Deben tomar cada par de lápices de la mesa, lanzarlos al aire y atraparlos. Quien deje caer los lápices a la mesa será eliminado, pero el jugador restante puede salvar al otro. Estos son mis lápices y estos son tuyos. Yo tengo 10 y tú tienes 12. ¡Está corriendo el tiempo! ¡Comencemos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Ahora cuatro! ¡Ahora cuatro! ¡Siii! ¡Selena! ¡Lo hiciste! ¡Buen trabajo, cariño! Ahora el siguiente reto es que deben construir una torre sobre una regla con gomas de borrar. No pueden sujetar la regla con las manos y tienen solo 60 segundos. La que no lo logre en 60 segundos desaparecerá. Pero la otra jugadora puede salvarla si ponen las gomas de la otra en su torre. Bien, creo que lo tengo. Las dos tenemos que poner con mucho cuidado la regla entre los dientes. Mantener la derecha y tratar de hacer una torre. ¡Siii! ¡Siii! En serio, creo que fue fácil. Selena, tienes 60 segundos para poner todos tus muñecos sobre el estante. ¿Lo conseguirás? No. Jejeje. Está bien. Jejeje. ¡Cuidado! No te apresures. Es mejor hacerlo despacio. Pero no tan despacio porque solo tienes un minuto. Solo un minuto. ¡No tan rápido! ¡Ay, Selena! ¿Qué? ¿Tan rápido? Espera un momento. ¿Por qué Selena no pudo hacerlo? ¡Ah! 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 ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Aquí! ¡Pero tarde o temprano se caerá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto tiempo tengo? No me queda mucho. Creo que no podré lograrlo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya casi se acaba! ¡Por favor, no te caigas! ¡Tiempo! 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 ¡Listo! ¡Ah! ¡Selena! ¡Gracias a Dios! ¡Estaba tan preocupada! ¡Fue muy difícil poner las muñecas en el estante! ¡Felicidades! ¡Llegaron a la ronda final! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué tenemos que hacer con esto? Ambas jugadoras deben hacer rebotar la pelota sobre la mesa y atraparla con un vaso. Está bien, de acuerdo. Pero aún no has dicho cómo podemos salvar a la otra. ¡Es la ronda final! ¡No pueden salvar a la otra jugadora! ¿Cómo que no se puede? ¡Yo no quiero desaparecer! ¡Yo tampoco quiero desaparecer! ¡Lo sé! Muy bien, Selena. No te preocupes. Podemos hacerlo. ¿Cuántos vasos tienes? ¡Cinco! Y yo tengo... Tengo seis vasos. ¡Ah! ¡Deprisa! Solo tenemos un minuto, ¿cierto? ¡Vamos! ¡Ay! Esto no es tan fácil como pensaba. ¡Mami! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muñeca! ¿Viste eso? ¿Acaso lo imaginamos? ¡Mami! ¿Qué quieres decir? ¿Estás bien? ¡Ay! No entiendo. Creo que voy a acostarme. Siento la cabeza pesada. Mamá, ¿a qué te refieres? ¿Cómo pudimos imaginar algo así? Al superar todos los retos, la muñeca desapareció. ¡Igor! ¡Nos deshicimos de la muñeca! ¡Superamos todos los retos! Creo que la muñeca está aquí en mi casa. Chicos, visiten el canal de Igor Superstar y háganlo rápido. ¡Igor necesita de todo nuestro apoyo ahora! Selena, ¿qué estás haciendo, cariño? Igor me envió una foto. Está jugando al tenis. ¿En dónde está? Está en Bangkok. En un centro de tenis. Eso es genial. Ahora vamos. ¡Mira eso! ¡Es enorme! Mami, no te acerques. ¿Por qué? Pero si solo es una simple vaca. Y ahora dirá que tiene mucho miedo. Tengo mucho miedo. No. Mejor me voy al parque. ¡Ey! ¿Y tu teléfono? No. Guárdalo en tu bolso. No quiero que se me caiga en el parque. ¡Boo! ¡Boo! ¡Sasha, eres tú! ¡Casi no las alcanzo! ¿Vamos a la playa? Ok. ¿Dónde pongo la toalla? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Una cabeza de sirena? ¡Pensé que nunca las volveríamos a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué extraño! ¿Se les olvidó algo aquí? ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Selena! ¡Sasha! ¡Selena! ¡Selena está en problemas! ¡Ah! ¡Ayúdeme! ¿Qué estás haciendo? ¡Devuélveme a Selena ahora mismo! ¡Mamá! 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 ¡Están tratando de decirnos algo! ¡Regresaremos a la niña a cambio del botón dorado! ¿Entendiste algo? ¿De qué botón dorado habla? Creo que se refieren al botón dorado de YouTube. ¡Pero no tenemos un botón dorado de YouTube! ¡Es más! ¡A la gente no le gusta suscribirse! ¡Tenemos 5 millones de visualizaciones, pero no suscripciones! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Es verdad! ¡Suscribirse es muy fácil! ¡Solo le dan al botón rojo debajo del video y se volverá gris! ¡Es muy sencillo, chicos! ¡La vida de Selena depende de todos ustedes! ¡Suscríbanse de inmediato! ¡Escuchen! ¡Tenemos que hacer algo ahora mismo! ¡O las cabezas de Sirena podrían hacerle daño a Selena! ¡No te preocupes! ¡Siempre se nos ocurre algo! ¡Y esta vez no será la excepción! ¡Necesitamos una IA! ¡Cierto! ¡Volvamos a casa y busquemos en la computadora! ¡Muy bien, IA! ¡Ahora muéstranos lo que puedes hacer! ¿Por qué la cabeza de Sirena se llevó a Selena Sun? ¡Tal vez para una colaboración! ¡El canal Selena Sun es el canal más popular de fenómenos y monstruos! ¡El canal de Cabeza de Sirena, Planeta Cabeza de Sirena, tiene pocas visualizaciones! ¡Oh, vaya! ¡Esto se ve muy interesante! ¡Investigaré más! ¡Planeta Cabeza de Sirena! ¡Mamá! ¡Creo que encontré algo! ¡Sasha! ¿Qué? ¿Encontraste algo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Así es! Creo que las cabezas de Sirena quieren ser youtubers famosos. Y la IA cree que necesitan a Selena para hacer una colaboración. Dudo que las cabezas de Sirena sepan cómo negociar con Selena. Puede que no sepan negociar con Selena, pero quieren el botón dorado de YouTube. Tienes razón. ¡Mira! Creo que harán un directo justo ahora. ¡Hola, queridos terrícolas! Hace un año hicimos este canal para contarles sobre las vidas de las cabezas de Sirena. Y para destruir los mitos de que somos criaturas terroríficas y malvadas. ¡Pero cómo van a dar miedo si solo son adorables y esponjosos gatitos! Pero notamos que nuestro canal no tiene tantas visitas como el canal de una niña terrícola. Es por eso que la hemos invitado a que nos ayude a alcanzar el millón de visitas. ¿Están listos para saber quién es la invitada? ¿Escuchaste eso? ¡La invitaron a su video! ¡Ahora llevarse a una niña sin su permiso es una invitación! ¡Hazte a un lado! Voy a decirle unas cuantas cosas a ese... ¡Shh! ¡Shh! ¡Influencer! Mamá, deja que hable. ¡Ay, ya está bien! ¡Ven aquí, rápido! ¡Los espectadores ya no quieren esperar más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quiero que conozcan a Selena, son! ¡En persona! Ahora, dinos qué haces para conseguir tantas visitas. ¡Incluso ya tienes un millón de likes! No conseguirás nada de mí porque eres patético y la gente jamás querrá suscribirse a tu tonto canal. ¿Pero qué dices, niña terrícola? ¡Tenemos mucho encanto! ¿No ves lo hermosos que somos? Oye, ¿quieres un helado de polvo de estrellas? ¡Lo prepararé yo mismo! Tal vez podrías hacer una pista de baile para mí. ¿Cómo ordenes, pequeña? ¡Chu chu! ¡Ta ta ta! ¡Chu chu! ¡Ta ta ta! ¡Ta ta ta! ¡Ta ta ta! ¡Ya te sona! ¡Ya te sona! ¡Oye, ya basta! No, cierto, debes estar cansada. ¡Estrellita! ¿Dónde estás? ¡Quiero verte titilar! ¡Ya cállate! ¡Cantas tan mal que me van a sangrar los oídos! ¿Pero entonces qué quieres que haga? ¡Quiero regresar a mi casa! ¡Pobrecita, mi pequeña! Espera, creo que Selena tiene un plan. ¡No, oye! ¡No tan rápido, mocosa! ¡Volverás a casa solo cuando tengamos el botón dorado! Y como no soy una criatura totalmente despiadada, puedes saludar a tu madre porque estamos en directo. Oye, cabeza de sirena, ¿podrías dejarme a solas tan solo por un momento? Es que tengo que hacerle una pregunta muy importante a mi familia y no me contestarán si tú estás aquí. Te prometo que después haré todo lo que me pidas. Bueno, ya que estoy de buen humor dejaré que hables a solas con ellas. ¡Hazlo rápido! Da igual que intentes escapar, todas las puertas están aseguradas. Mamá, Sasha, espero que puedan oírme. Intentaré escapar. ¡Te lo dije! ¡Ella siempre tiene un plan para solucionarlo todo! ¡Ya terminé! ¡Gracias, cabeza de sirena! ¡Si eres amable después de todo! ¡Seré amable siempre y cuando nos ayudes! Lo intentaré. Son simpáticos, pero su aspecto no es muy agradable que digamos. ¿Y tienes alguna idea para cambiar eso? Por supuesto. Solo tienen que aprender a sacar su luz interior y yo soy experta en eso. Deben armonizar con su mundo interior y luego con el espacio que les rodea. Solo una pequeña sesión de meditación y millones de niños se suscribirán al canal. ¿Con qué millones? Está bien, empieza con esa cosa de meditar ahora. Ahora reúnanse todos y yo llamaré a mi gurú. ¿Amigos? ¡Nos veremos pronto! ¡Ay, Selena! ¡Buen trabajo! Voy a calentar un poco. No todos los días hago sesiones de meditación para cabezas de sirena. ¡Muy bien! ¿Están listos para triunfar? ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Namasté! Ahora haremos la posición del perro mirando hacia abajo. Su respiración debe ser tranquila pero constante. Relajen los hombros. Y liberen su mente de todo pensamiento. Concéntrense en la respiración. Inhalen. Exhalen. ¡Oh! ¡Oh! Ahora adoptaremos la posición de descanso. Piernas abiertas hasta sus hombros y brazos a una distancia cómoda del torso. Relajen sus piernas, la columna, la espalda, los brazos y todos los músculos. ¡Selena! ¡Buenas suerte! ¡Buenas suerte! ¡Buenas suerte! ¡Oh! ¡Qué curioso! ¿Cómo funcionará esa cosa? Bueno, ni modo. Solo lo sabré si entro a la nave. Nigro. … Uf! … … 二 Tras … alone. Tras … 兩個